¡Suscríbete al canal! Porque presentaron unos artículos que eran muy débiles, son muy débiles. También aprobaron hoy día. Llevamos un año esperando esto y aprobaron hoy día. La ayuda hoy le llamo yo. Esto es algo dulce con respecto a la destitución, porque sin la destitución nunca lo hubieran aprobado. La destitución es la razón por la cual la aprobaron. Y algo muy interesante, una hora después de la conferencia de prensa, hicieron una conferencia de prensa acerca de este gran acuerdo comercial, uno de los mejores acuerdos comerciales hechos en nuestro país. La razón es que ellos querían apagar un poco este juicio por la destitución, porque están apenados por todo esto que han hecho y no podían conseguir los votos. Esto fue lo que ocurrió. Es algo horrible cuando ellos hacen algo así. Pero ahora supongo a votación y supongo que ellos probablemente tendrán que tener la votación correcta. Son artículos muy débiles, pero es muy importante. En estos días tenemos la ayuda y eso va a ser algo para nuestros productores agrícolas, para los fabricantes, como para todo el mundo. Es bueno para todo el mundo. Sindicatos también. Hablé con Richard Trumka, hablé con James Huffa y tuvimos buenas conversaciones. Hice esto hace unos días. Tuvimos unas conversaciones muy buenas y todos están amados por este acuerdo comercial. Estamos muy contentos con esto, muy contentos. ¿Diga adelante? ¿Es qué? ¿Usted cree que es inevitable la destitución, el juicio para la destitución? Bueno, me imagino que los demócratas votaran a favor de esto. Nosotros no hicimos nada mal hecho, absolutamente nada mal hecho. Ellos analizaron mi conversación diesta a siniestra y cuando hablan ustedes se mencionó la palabra favor. Se mencionó no que me hacían a mí un favor, pero usted vio la manera que era esto. No tenía nada que ver conmigo. Esto tiene que ver con los Estados Unidos. La favor era a nosotros. Háganos a nosotros un favor. Hablamos del país. Estamos hablando de ver al fiscal general de los Estados Unidos. Cuando usted estudia esto, y eso no solamente parte de esto, era una llamada telefónica de felicitaciones. Hubo dos de ellas. Nadie ni siquiera mencionó la otra. Tuvimos otra donde ellos originalmente, él ganó originalmente la elección. Yo creo que es una vergüenza que las personas puedan hacer un juicio para la destitución de la nada. Fue una conversación perfecta. Si ustedes estudian a Mark Lavin, él analizó la conversación. Uno de los abogados constitucionalistas mejores que hay. Hubo muchos de ellos. Fueron conversaciones perfectas. No hay nada por la cual tener un juicio político. Fue una vergüenza. Creo que es una vergüenza absoluta, absoluta. Digamos entonces que votan a favor de esto. No sé cuándo van a votar. Quién sabe. Todo lo que sé es que estaban muy apenados por lo que hicieron. Y por eso ellos, una hora después, presentaron este acuerdo comercial porque pensaban que iba a apagar un poco el juicio político. Y se fijan ustedes en las encuestas. Las encuestas de Fai House acaban de salir. Estamos por delante de todo el mundo, en todos los estados. Saben, la mayoría, yo creo que la mayoría de los estados decisorios estamos adelantados. ¿Saben qué? No sé si eso es el juicio político o si es que tenemos las mejores cifras económicas que hemos tenido jamás en nuestro país. Las mejores cifras de desempleo y las cifras de empleo también. Tenemos las mejores cifras que hemos tenido en nuestro país. Así que yo creo que eso tiene algo que ver con esto. Ustedes vieron el viernes, 266 mil empleos, nuevos empleos. Y otros países en todo el mundo no tienen buen resultado. Nosotros tenemos un resultado maravilloso. Somos el país más caliente del mundo. Creo que eso tiene que ver mucho con esto. Ahora voy ahora. Ahora vamos a salir. Perdóneme. Ahora vamos a ir a Hershey, Pennsylvania. Algunos de ustedes, supongo, van a venir. Los veremos ahí. Vamos a comentar sobre esto. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.